The Walking Dead, últimos detalles de la octava temporada revelan el regreso de un mítico personaje. AMC dio a conocer el título del segundo episodio de la ficción zombie, el cual revela el regreso de un personaje que no esperabas volver a ver. The Walking Dead ha revelado el título y las hipnosis del segundo episodio de la octava temporada, el cual ha llegado con un potencial spoiler. Y es que dicho capítulo traerá de vuelta a un mítico personaje. El episodio 8x02 de The Walking Dead se titula The Damned, el maldito, y tal como revela la sinopsis difundida por AMC, mientras los supervivientes de Alexandria, las fuerzas del rey Ezequiel y los miembros de la colonia de Hiltap liderados por Maggie se preparan para la guerra total contra Negan, Rick se encuentra con una cara conocida. ¿A qué cara conocida se refiere la sinopsis del segundo episodio? No tantos personajes han desaparecido sin dejar rastro en el transcurso de The Walking Dead, pero de acuerdo a Comic Book solo hay tres posibilidades, Geat, Corey Hawkins, Morales, Juan G. Pareja, o Eugino Dwight, dos personajes que hace tiempo que no se cruzan en el camino del serif y que podrían jugar un papel sorprendente en la trama. De hecho todo parece indicar que Dwight acabará siendo decisivo en el enfrentamiento con los salvadores, como traidor de Negan y aliado de Rick, mientras que el encuentro con Eugene se tornaría realmente incómodo. No obstante, muchos seguidores señalan también que la cara conocida con la que se encontraría Rick sería Geat, el personaje al que dio vida Corey Hawkins, quien apareció por última vez al comienzo de la séptima temporada cuando su compañera Tara cayó por un puente mientras escapaban de un grupo de zombis. Asimismo, recordemos que Morales, Juan Gabriel Pareja, abandonó la serie en la primera temporada, cuando en lugar de viajar a Atlanta decidió marcharse con su familia a Birmingham, Alabama, a buscar a sus demás seres queridos. Desde entonces no se sabe nada de él.